Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Ejeje, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores campeones mid del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, solo os estoy recomendando 10 campeones que están bastante rotos en meta actual en la línea mid, dependiendo del win rate, el ban rate y el pick rate, ¿vale? De cuánto se usa a ese campeón, cuánto se le banea a ese campeón y cuántas partidas en porcentaje se gana con ese campeón, ¿vale? El orden de los campeones no altera el producto, ¿vale? No tiene nada que ver que vais al primero o el último. Y pues nada, vamos a empezar con el primer campeón que he elegido, que ha sido Panteón. ¿Por qué está tan roto Panteón? Tiene muchísimo burst, ¿vale? Digamos que puedes llegar a... Tiene... Sí que es a melee, pero tiene bastante rango, ¿vale? Con el tema de la Q. Puedes lanzar o bien la Q a distancia o bien la Q casi a melee, aunque aún así tiene media distancia, por lo que le es más fácil farmear. Da varios ánimos a la vez, así que limpio le das fácilmente. Luego con la W Stunia y con la E digamos que bloquea mucho daño. Luego con la R pues se teletransporta a un sitio y al caer pues hace daño y demás. Sí que es verdad que la canalización de la R dura un huevo, porque me ha pasado muchas veces con Panteón que digo, más o menos por aquí. Claro, tarda tanto en canalizar que dice su puta madre, entre que canaliza, sube, luego baja... Dices, tío... Pues a mí mismo, bueno, primero tienes que aprender muy bien el timing de la R, ¿vale? Porque muchas veces me ha pasado de tirar la R y decir, tío, no baja el hijo de puta este. Pero bueno, cosas que pasan. Lo bueno que tiene Panteón es que las 5 cargas tienen las habilidades maximizadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tiras la W y haces un Stun de la hostia y encima luego das 3 básicos de gratis. ¡Uh! Mierda, el móvil. Sorry. Y entonces Stunia y 3 básicos de gratis. Luego la Q pues la tienes maximizada y encima ralentiza al enemigo y le hace un daño de la hostia, por lo que puedes llegar a pokea y eso que te sale a melee. Y luego con la E pues terminas teniendo un escudo muchísimo más potente y que dura mucho más. Y no hay mucho más del campeón. Bueno, muchísimo burst y a la hora de hacer ROAM, de moverse entre líneas, es algo a tener en cuenta. Ya sabéis que si eres mid es muy importante hacer ROAM porque puedes llegar a gankear, aunque no seas jungla, pero puedes ayudar en otras líneas. Y Panteón es muy bueno haciendo eso, sobre todo con el tema de la R. En un momento te acercas al río, lo tiras en topa a lo mejor y apareces detrás del enemigo y le empiezas a dar de hostia. Ya le stuneas, papá le metes al burst y junto con tu aliado pues a lo mejor reventáis al enemigo y ayudas en otra línea. Luego ya vuelves a la tuya y sigues farmeando, coño con la llamada y etcétera, ¿vale? Sorry. Me tienen que llamar justo cuando estoy grabando ese acojonante, la ley de Murphy. Campeón 2, Echo. ¿Por qué está tan roto Echo? Tiene muchísimo daño, mucho burst. Luego tiene muchísimo CC, muchísimo alcance con el tema de la Q. Tiene el tema W con lo que puede llegar a ralentizar, stunear y se pone un escudaco de la hostia. Luego tiene el tema de la E que es un desliz con el que puedes saltar paredes, pero también puedes jugar de manera agresiva. Porque encima es doble desliz, por así decirlo, porque el primero es un desliz, pero luego cuando cliqueas encima de un campeón o un enemigo cualquiera, pega un salto. Así que digamos que es entre el desliz, joder, entre el desliz, cago en la puta, tío, en serio, cago en la hostia. Voy a quitar la vibración, sorry chicos. Entre el tema del desliz y que luego cuando hace el desliz, clicas en un enemigo y salta a él, es como una especie de doble desliz, ¿vale? Así que quieras que no, para meterte en medio una Jinfight y tal es algo, a tener en cuenta es algo muy fácil. Y combinándola con la W es muy fácil llegar a stunear a varios. Luego tiene el tema de arde, por la que tienes que matarle dos veces. Por eso es muy bueno haciendo diveos, ¿vale? Entrando bajo torre para reventar a alguien. Que te ganquea su jungla y estás contra el de mid y se mete bajo torre y tú te tanquea la torre, haces todo el daño que puedes. Y justo antes de morir, tiras la arde y tú vuelves atrás en el tiempo y a eso se le llama divear, ¿vale? Joder. Otra llamada. Vale, siento el parón, ¿vale? Me estaban llamando y es que tenía que cogerlo sí o sí porque me dicen que no lo dejan de llamarme, así que bueno, al final lo he cogido. Bueno, total, lo bueno del arde es el tema del diveo, como os he dicho, ¿vale? Vamos con el tercer campeón, en este caso es Fizz, ¿vale? Un personaje con muchísima movilidad y unos básicos muy potenciados, ¿vale? Digamos que para la gente sí que es verdad que es a melee, o sea, es cuerpo a cuerpo. Y entonces al agitarse quizás se te sea un poco más complicado porque el mid te puede opocar bastante y demás. Pero bueno, para eso digamos que en parte es bueno y malo, pero porque los básicos de Fizz están potenciados por el tema de la pasiva del W. Y luego con la activa la puedes potenciar más y si la agiteas bien con la W, al activar la W y la agiteas bien, justo matas al Minion por si no o no, se te resetea la habilidad y puedes volverla a lanzar, ¿vale? Incluso puede haber cancelación de animación entre básico y W, ¿vale? Por eso mismo hay mucha gente que a Fizz no será del todo malo el agitar con él porque como tiene básicos más potentes es un poco dentro que cabe relativamente más fácil agitar con él que con otros champs, ¿vale? La puta que es a melee, pero bueno, o sea, de cuerpo a cuerpo. Pero por lo demás tiene muchísima... tiene un boost de la hostia. Tiene el tema de la Q, ¿vale? Con lo que puede bien o escaparse usando algún enemigo, ya sea la de jungla o de línea, algún Minion o algún campeón y tal. Si da el campeón con la Q le hace mucho daño, tiene el deslice ese, digamos, que te pones a melee del enemigo. Puedes utilizar la W perfectamente para hacerle daño. Luego el tema de la E, ¿vale? Que es el tridente. Te montas encima del tridente y te haces interjetable. Y al caer del tridente, pues haces daño en área. Puede ser una tontería, pero es de las habilidades más rotas del juego porque te haces interjetable durante X rato. Y que Bissindra te tira un ulti, se la jodes. Que A7 te tira un ulti y te va a dar. Tira justo la E sub y pasa por debajo, etcétera, etcétera. Luego puedes saltar muros porque en sí el salto del tridente es como que salda el tridente, pega un salto y luego a la hora de bajar es como que pega otro, ¿vale? Es como un doble salto, por así decirlo. Y bueno, digamos que hace bastante daño. Para pulsar línea no está mal gracias a esa habilidad. Luego si aprovechas bien el tema de las activas del W, sigues farmeando bastante bien y pulsas bien la línea. Para romper torres también con la cancelación de animación del W, quieras que no, lo aceleras un poco. Y ya no solo eso, sino que luego tiene la R, ¿vale? Que digamos que tiras un pescado y del pescado sale un tiburón. Si le das un enemigo, se le queda el pejito, pega en el pie, entonces sale un tiburón de la hostia y le metes CC, ¿vale? Además de un burst de la hostia. Que es lo bueno, que tiene como tres dianas, bueno, tres círculos de diana, ¿vale? La R. Cuanto más espacio recorra el pececito, el tiburón más grande es. Y entonces en una teamfight, si das a uno, por ejemplo, y está al lado de otro, pues el tiburón es tan grande que termina dando a varios a la vez. Pues es lo mismo, una buena ulti de Fizz en una teamfight es primordial, ¿vale? Y si das a más de uno, mejor. Por encima le metes bastante CC porque les mueve, les hace muchísimo daño. Y luego ya entras tú, le revientas el orte y ya está. Es muy bueno para hacer burst, ¿vale? Y luego puedes saltar muros con el tema de la E. Así que es algo a tener muy en cuenta. Incluso con la Q puedes aprovecharle para saltar a un muro. Si tienes algún ward, pones un ward y si hay un jungla enemigo, un bicho de jungla y tal, pues bueno. Tiras la Q y si le saltas, entonces con eso puedes llegar incluso a saltar paredes, ¿vale? Por segunda vez es un pequeño consejo. Vamos, es un personaje con muchísimo burst. Vamos con el cuarto campeón, que en este caso es Anivia. Es parecido a Echo, ¿vale? Sí que es verdad que en la R de Echo tienes que matarlo como dos veces. Anivia es parecida como por el tema de pasiva. Tú cuando matas a Anivia se convierte en huevito. Entonces baja una luz a ese huevito, que tarda, no sé si son 5 segundos más o menos, y vuelve a la vida Anivia. Ni más ni menos, ¿vale? El artículo este la verdad es que está bastante roto porque es como que le tienes que matar dos veces. Sí que es verdad que cuando está en huevito no hace nada, es un huevo. Y si le das de hostias, pues lo terminas matando. ¿Qué es lo bueno? Que claro, en medio de una teamfight si tú matas a Anivia y se convierte en huevo, tus aliados... Suelen intentar defenderte. Y entonces como vuelvas a la vida, vuelves a tener las habilidades y tal, y sigues dando de hostias a mansalva. Tienes un stun en área, ¿vale? Con mucho rango, es fácil dar la Q, la verdad. Luego tienes el tema del AI, que hace muchísimo daño y más si estás stuneado a ralentizar al enemigo. Cosa que se nota un huevo. Luego el tema del muro de la W, ¿vale? Con lo que tienes un buen muro en una buena teamfight. Imaginaos un muro por el que no puedan pasar los enemigos. En medio de un camino a lo mejor, ¿pa? Divides a su equipo y les jode la vida, ¿vale? Una buena W de Anivia, ¿vale? El muro es súper importante en una teamfight. Luego tiene el tema de la R, ¿vale? Que digamos que crea un campo, que es un área de la hostia súper grande y en una teamfight se da un huevo. Que va haciendo daño continuo. Así que es verdad que el maná te va bajando también. Pero lo bueno es que ralentiza a todos los que estén dentro y encima les va haciendo bastante daño. Así que en medio de una teamfight, si das a varios con la R y tal, de puta madre. Porque la dejas ahí puesta, tú sigues a tu vaina, pero eso sigue haciendo efecto. Y sigue haciendo daño, ralentiza, etcétera, etcétera. Así que digamos que tiene mucho CC. Y para bloquear líneas, pues está muy bien. Sinceramente es bastante fácil porque hay líneas con Anivia. Vamos con el quinto campeón. Zed. El campeón que me ha subido del juego, ¿vale? Le tengo muchísimo asco, pero es de los mejores asesinos en el meta actual, ¿vale? Ahora mismo en mid. Hay otros campeones como por ejemplo Talon, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el meta actual Talon está un poco más en la mierda. Y Zed está muy roto, ¿vale? Digamos que es a melee, ¿vale? Pero tiene básicos muy potenciados, por lo que es fácil agitar con Zed. Luego tiene el tema de los Shuriken de la Q, con la que tiene bastante alcance. Tiene la W, que crea una sombra y desde esa sombra puedes lanzar habilidades como la Q. Entonces lanzas tú el Shuriken y la sombra también. O la E, que es como un daño circundante. Y si le das con la sombra, a los enemigos que des también con el daño circundante de la E. Les ralentizas a manera de meterle daño y tal. Luego te puedes teletransportar a esa W. Y luego con la R, digamos que te haces interjetable. Vas al enemigo y le marcas con una X. Tú le empiezas a dar de hostias, de hostias, de hostias. Y al cabo de unos segundos esa X explota. Y dependiendo de todo el daño que le hayas infligido mientras tenía esa X puesta. Pues la explosión es más grande, ¿vale? Ni más ni menos. Es muy bueno para... Se mete con la R. Te mete todo el burst, te da de hostias. Vuelve con la sombra. Y de repente te explota la X y te mata. Y él ya se ha escapado y está en base y tan feliz. Es lo bueno que tiene Zed, ¿vale? Digamos que a la hora de escapar es muy fácil escapar con él. Jugar agresivo es muy fácil jugar agresivo con él. Y en early game no sufre en línea. Porque tiene el tema de las Qs. Tiene poco CD dentro que cabe. Puede llegar a pokear, a tocar las pelotas. A la hora de que alguien le gankee. Es bueno recibiendo gankeos, pero es muy bueno también. Cuando el jungla enemigo le da gankea es muy bueno escapando. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de él, que lo odio. Vamos con el sexto campeón, que es Galeo. Sinceramente, todos estos campeones, junto con a lo mejor panteones de los mid más fáciles de usar, no tiene mucha complejidad, ¿vale? La Q tiene alcance, hace daño sin más. Los básicos de la pasiva, digamos que tiene X básico potenciado, ¿vale? Hace daño en área y tiene poco CD el tema de la pasiva. Luego tiene muchísimo aguante el cabrón con el tema del escudito y el tema de lo de... Bueno, digamos que el campeón en sí tiene mucho CC, ¿vale? Para empezar tiene el tema de la E, ¿vale? Con lo que, bueno, digamos que se desplaza. Así que es verdad que te carga. Y esa carga, pues a lo mejor dices, hostia, se va a meter y entonces te vas. Pero es fácil meterla porque la carga, la canalización, por así decirla, tampoco es que sea excesiva. Entonces, bueno, tiras la E, te desplazas. Si das a los enemigos, les alzas. Y encima luego tienes la W. Que digamos que pillas a todos los enemigos, digamos que se crea un círculo que cada vez se hace más grande. Y cuando vuelves a cliquear, provocas a todos los enemigos que estén en esa área. Es acojonante. En media de una Team Fate, si tiras bien la E y bien la W, y provocas a tres o cuatro, ya tienes la Team Fate casi ganada. Porque esa provocación es muchísimo CC. Meterle un CC como el de Galio a varios a la vez es acojonante. Pues el mismo Galio es de los campeones que más aconsejo en mid. Para la gente que a lo mejor le esté costando tal, le esté costando a mejor ganar partidas y similar. Sinceramente Galio aguanta muchísimo, muchísimo daño. Y es muy tanque y luego hace muchísimo daño, cabrón. Y ya no es solo eso, sino que en Team Fate, si haces bien el combo, digamos que ayudas muchísimo a tus aliados. Pero muchísimo. Luego ya no es solo eso, sino que también tiene la R, con lo que se teletransporta un aliado, cae encima, crea un campo gigante y que alza a todos. Y después de eso ya, pues haces el combo de la E, la W, les provocas, etc. Digamos que tiene muchísimo CC. Además de tener bastante daño, cabrón. Para ser tan tanque tiene mucho daño. Galio lo suelo recomendar cuando te salen APs. Vale, porque sí que es verdad que tiene mucha resistencia mágica el campeón. Pero bueno, aún así no deja de ser tanque y sinceramente Galio es... No os voy a decir que es a lo mejor mid, evidentemente. Pero el típico mid tanque es bastante rentable, ¿vale? Porque todos los campeones que os estoy comentando no es que sean muy tanques. Porque luego Panteón va con letalidad. Eco sí que es verdad que aguanta bastante el cabrón. Pero por el tema de la R. Pero Galio en sí ya no es porque vuelva a re-nacer ni nada, sino porque aguanta un huevo el cabrón. Séptimo campeón, Serafín. Sí, Serafín mid. Esta hora lo está petando. ¿Qué es lo que pasa con Serafín? Os iba a decir, tienes que saludar, evidentemente. Pero tampoco es muy complicado. Lo único es aceptar las habilidades. ¿Tiene dos habilidades? Bueno, tiene tres. Pero dos de ellas. Tienes que tirar bien la habilidad porque la puedes fallar. No es el tipo de click como Panteón que tiras la W y pa, y ya se... Dale al enemigo sí o sí. No, tiene el tema de la Q que tienes que darla. Pero tiene mucho rango, es fácil. Dentro de lo que cabe es fácil dar. Además, lo bueno que tiene Serafín es que tiene mucho rango. Y entonces es fácil pokear con ella. Y encima jugar agresivo y a la vez defensivo. Porque tiene tanto rango que te puedes mantener más o menos en tu línea, ¿no? Pero así decirlo, puedes mantenerte a raya. Lo bueno que tiene Serafín es que luego tiene... Con las tres cargas tiene las habilidades potenciadas. La Q, por ejemplo, lanza pues... Hace más daño, ¿no? Digamos que lanza una doble Q. Luego el tema de la E también lanza una doble E. La E lo que hace es que te hace daño y tal. Pero con la doble E, digamos que te stunea. Siempre y cuando te den las dos ondas. Que lanza de la E. Luego con la W, corre mucho, se cura bastante. Es un personaje que tiene mucho sustain en línea. Y luego con la pasiva, cuando lanza una habilidad y demás. Su próximo ataque pues como que hace más daño, ¿no? Salen como unas notas musicales que te dan de hostias. Pasa una tontería, pero pokea mucho. Aguanta bastante en línea. Corre mucho. Tiene bastante sustain. Por eso yo sé que aguanta mucho. Luego toca mucho los cojones. Porque tiene pokea muy bien. Y en medio de una teamfight. Una buena R Serafín es GG. Y lo bueno de la R Serafín es que además del rango que tiene. Dependiendo de los aliás y enemigos que estén delante de la R. Digamos que tú, si lanza la R y un enemigo o un aliado ahí en medio. Pues digamos que la R se hace más grande. Y entonces a lo mejor tiras una R desde a tomar por culo. Muchas R me he comido yo de una Serafín a la que ni veía. Y todo porque hay a lo mejor un aliado suyo al lado. Ella la tira desde a tomar por culo. Llega el aliado. Pum. Vuelve a retomar la R y entonces te da. Digamos que es bastante fácil de usar. Y una buena R de Serafín te hace la partida. Porque encima luego, bueno, con la R te enamora. Te atrae un poco. Es como el corazón de Aria. Te atrae un poco y entonces se tira el boost de las habilidades. Y hasta luego, tío. Sinceramente Serafín luego en Teamfight ayuda mucho con el tema de la W. Con lo del tema de la curación y el scud y demás. El aura ese tan grande que tiene. Es una especie de zona pero mejorada, diría yo. Es una zona pero con mucho más daño. Zona es más tirando a support. Serafín sí que es verdad y que hostias. Cuidado con Serafín. Se puede jugar support perfectamente. Está muy rota. Pero en mi, hostias. La gente la está jugando y está yendo bastante bien. Tiene mucho win rate. Y lo bueno es que se piquea muy poco. Y se banea relativamente poco también. Así que podéis utilizarla a full. También porque mucha gente no sabe ni cómo funciona Serafín. Entonces lo bueno que tiene es que como la gente no sabe jugar con Serafín. Ni contra Serafín. Pues bueno, a la hora de pillarte a lo mejor tienes ese handicap. Que quieras que no. Eso lo va a tener muy en cuenta. Octavo campeón. Víctor. Yo siempre lo he dicho. Víctor es de los mejores mids del juego. Desde Season, Season, Season pasada. Lo único que la gente no lo usaba. Ahora mismo pues bueno. Con los nuevos ítems vuelve a estar bastante roto. Siempre ha estado roto. Pero sí que es verdad que es un poco complicado de usar. Sobre todo el tema de la Q. Lanzar bien la Q. Pero bueno. Poké da bastante. Tiene muchísimo alcance. Sí que es verdad que a lo mejor hay que es un poquito de práctica con Víctor. Porque a lo mejor eso se hace un poco complicado. Pero luego tampoco es tan complicado. Puede ralentizar y stunear. Siempre y cuando des con el tema del área morada. Luego tiene un basicazo de la puta hostia. Que encima te escuda. Tiene mucha velocidad en movimiento. Con lo que puedes escapar o jugar la agresiva a la par. Una R que en medio de una teamfight hace daño en área y persiga al enemigo. Por lo que a la hora de tirar la R y digamos que tú la dejas ahí. Y hace mucho mucho efecto. Oye, ahora me lo han probado así. Total. Que eso. Que entonces. Es un personaje que en medio de una teamfight hace bastante. Por encima de sus habilidades. Al menos tres de ellas son en área. Tiene la R que es en área. La Q que es en área. Lo del campo gravitatorio este que es en área también. Parece que no. Pero jode mucho al enemigo. En medio de una teamfight tú puedes jugar muy atrás. Por así decirlo. Y a la vez muy agresivamente. Luego es muy bueno a la hora sobre todo de. Os iba a decir de quitear. No que es quitear como tal. Pero sí que es ir lanzando habilidades mientras escapas. O mientras huyes. Y lanzando habilidades y aprovecharte de ello. No. Porque tiene mucha velocidad en movimiento. Tiene un escudo. Ralentiza mucho. Hace mucho daño. Digamos que para girar las tornas es muy buen champ. Y sinceramente yo creo que es muy buen mid. Lo único que la gente no lo usa. Tiene muy poco pick rate. La gente apenas lo usa. Pero tiene un win rate bastante bueno. Evidentemente la poca gente que lo usa. Lo sabe usar. O supuestamente. Pero yo os aconsejo a Víctor darle una oportunidad. Porque yo creo que está bastante bastante el reto de meta actual. Vamos con el noveno campeón que es Katarina. Ha nerfed algún ítem AD. Así que no sé si la Katarina AD sigue estando ahí muy on. Imagino que sí. Pero creo que vuelve la Katarina AP. No estoy del todo seguro. Pero creo que sí. Bueno quitando eso. Katarina. Sinceramente de todos los campeones que os he dicho. Víctor también tienes que practicar un poco y tal. Pero Katarina es la que más. Katarina o eres muy buena con Katarina o no haces una mierda. Es un personaje que ahora muchos me dirán. Pues yo Kat es el campeón más fácil. Yo con Katamago pentas en 0, etc. Vale, perfecto. Bien por ti, me alegro a ti. Pero sí que es verdad que de todos los que os he dicho. Hay que tener manos. Para mejor Katarina. Más que nada por el tema de la movilidad. Sí que es verdad que en early game encima lo pasas mal. En fase líneas lo pasa bastante mal. Con el tema de las dagas y demás. Y como es a melee. Pues digamos que te es un poco más complicado farmear. El enemigo te va a intentar pokear y joderte bastante. Así que Katarina es la puta edad que tiene. Que es como que le cuesta un poco farmear y demás. Por eso mismo el early game de Katia es un poco mierdas. Pero qué pasa que si lo sabes usar y juegas con paciencia. Y la agitas todo lo que puedas y demás. Llega un momento de la partida en el que ya Katia se hace una puta máquina de matar. Y tiene muchísima movilidad. Porque ya sé que cuando le recoge una daga puede volver a lanzarla ahí. Puede volver a saltar. Y entonces recoger otra daga y puede ir al enemigo y etc. Tiene muchísima movilidad. Luego la R es daño en área. Haces daño a todos los enemigos circundantes. Pasa una tontería pero se nota un huevo. Es un personaje que sinceramente es como un Lee Sin Jungla. Es el tipo de personaje que o lo sabes usar muy bien o mejor no lo uses. O si lo usas practica mucho con ella porque es divertida. Tiene muchas jugabilidades muy divertidas. Yo me lo paso muy bien cuando juego con ella. Pero sí que es verdad que es un poco complicado usarla bien. No os estoy diciendo saberlo usar. No, no, no. Jugarla bien, bien, bien es complicado. Pero bueno, si queréis un personaje así complicado y tal pero bastante roto, Katarina es una buena opción. Pero bueno, yo siempre tiro por lo más fácil porque lo más roto. Si está roto y es fácil, pues bueno. Las probabilidades de ganar son mayores. Porque como la cagáis con un combo de Katarina, por ejemplo, se te vaya un click. Esta es a la mierda. Porque no aguanta nada y como te stunen y tal y te pillen, te revientan el hurto. Pero bueno, último campeón y décimo, Kasadin. Estaba dudando entre otro campeón y tal que no os voy a decir. Pero al final he elegido a Kasadin. Sinceramente, en fase línea sí que es verdad que la pasa un poco puta. Sí le pasa un poco como a Galien en cuanto a... Es mejor usarlo si el enemigo es un AP. Si vas contra un AP está bastante bien porque ya de por sí su pasiva te arriesga mágica. Y luego el escudo de la Q, por ejemplo, que lanza también te da un escudo contra AP. Contra poder de habilidad. ¿Qué es lo que pasa con Kasadin? En fase línea sufre bastante porque le cuesta lagitear porque la gente te suele pokear. Pero bueno, como tienes la Q y el escudo de la Q, puedes llegar a lagitear con ello y defenderte un poco a la vez. Incluso llegar a pokear. Depende del mil que te toque más que nada. Si te toca una AD, no suelo aconsejar jugar con Kasadin. Sí que es verdad que te puedes pillar el brazo de la buscadora, por ejemplo, como primer ítem. Ir stackeando armadura y entonces luego aguantas más en fase líneas. Pero vamos, aún así no suelo aconsejar mucho a Kasadin cuando te toca contra una AD. Lo suelo aconsejar contra una AP. Porque si su pasiva y su Q están hechas contra AP, pues coño, la cosa se nota, ¿no? Ese bonus se nota bastante cuando juega contra una AP. Pero bueno, dicho esto, Kasadin es un personaje que en cuanto consigue el nivel 6 es imparable. Una, no te puede gankear nadie. Porque es súper fácil escapar con Kasadin porque tiene la AR cada 4 o 5 segundos y está saltando todo el puto rato. Incluso cada menos segundos. Sí que es verdad que gasta mucho mana, pero es una ulti con la que te gankean, te salvas en 0 coma. Y si quieres jugar agresivo, también puedes jugar agresivo. Por lo que es muy reacio a que, no a que se ha gankeado, sino a que gankeen al enemigo. Porque si es un Kasadin yo le suelo gankear, si es mi aliado. Porque es muy fácil decirle, tú venga, métete ahora. Y en un momento zoom, con la AR se acerca el enemigo, le mete el burst. Le relantiza con la A, que es en área. Y luego ya pues entras tú, le estudias, y le dais de ostias entre los dos y ya está. Luego lo bueno es el tema del Rohan. Como tiene tantos saltos, llega un momento en el que se va a otra línea. Y hay un Kasadin, es muy complicado que el enemigo se escape. Porque aunque tenga flash y demás, como tú tienes los saltos de la AR, junto con un flash, puedes llegar incluso a matar al enemigo sin que se escape. O incluso a hacerte una doble kill en bot. Me ha pasado muchas veces con Kasadin, que voy a bot ayudar y tal, y me llevo una doble kill. Porque como encima con la AR saltas paredes, puedes incluso entrar por sitios que la gente no se espera, o que no tiene guardeadas. Así que es muy bueno haciendo Rohan. Luego en Teamfight es muy bueno busteando. Porque en Let's Game se te salta, te tira todas las habilidades y te elimina en 0, Aconseo a Kasadin, sí, para el busteo es bestial. Y pues nada chicos, espero que os haya rentado esta guía, ¿vale? Daros la gracia por el tema del apoyo, ¿vale? El tema de los likes y los comentarios, agradecen de corazón. A ver si llegamos a los 500 likes, o 600, o 700, o 1000 a lo mejor, no. Pero a más de 500, a ver si los conseguimos. Los comentarios os agradecen mucho, dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga. Y poco más que decir, chicos, todo un placer. En la descripción tenéis toda información de mi canal, ¿vale? Como os dije al principio, mis redes sociales y todas esas vainas. Y pues nada más chicos, todo un placer. Y hasta la siguiente guía de los 10 mejores campeones. ¡Gracias!